Vamos a cambiar de tema para no renegar y vamos a ir a renegar a otra parte. Salaberry, este señor con nombre de Avenida, que se subió a todos los coches y fue el gran oportunista, que primero fue aprista y luego fue fujimorista y luego fue vizcarrista. Ahora resulta que por fin podría verse con la justicia. Este sujeto, ex consejero de Pedro Castillo, ex hallayero de Martín Vizcarra en Somos Perú, ex presidente del Congreso gracias a Keiko, es ahora acusado de apropiarse más de 10.000 soles que debían haber sido destinados para los gastos de representación cuando era congresista entre los años 2017 y 2018. Esta acusación ha sido presentada por el fiscal Uriel Terán de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios. Hace apenas unos días, el juez supremo Juan Carlos Checley ha notificado el requerimiento al acusado Salaberry y se va a decidir en los próximos días si este caso pasa a un proceso penal. recordemos los delitos por los que se le acusa a este camaleón de la política peculado o doloso en la modalidad de corrupción de funcionarios.